Decía mi queridísimo amigo, el teólogo San Agustín, que el tiempo era una cosa tan compleja, que si a él le preguntaban qué era el tiempo, no sabía qué decir. Sin embargo, si nadie le preguntaba o le pedía que lo definiera, él definitivamente, como todos nosotros, sabía qué era el tiempo. El tiempo es una experiencia, algo tan complejo que a veces se nos hace largo y eterno, pero que en otras ocasiones se nos hace corto y rápido. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo funciona nuestro cerebro y nuestra percepción? El Parque Explora, en la ciudad de Medellín, decidió dedicarle una sala precisamente a estas y a muchísimas otras preguntas y también algunas respuestas. Ahora estoy con Patricia, ella es la líder temática de la sala del tiempo. Patricia, contanos primero un poquito qué es el tiempo. No, Cristina, no me preguntes qué es el tiempo, porque créeme que en todo este tiempo todavía no sé qué es. Pero te puedo decir que en esta sala lo que hemos pretendido es que la gente conozca muchas miradas sobre el tiempo, o sea, no solamente que el tiempo es el reloj, eso que marca nuestros días y que nos dice cómo vivir, sino que miremos otras miradas, ¿cierto? Veamos cómo otras culturas lo conciben, cómo desde la psicología se conoce el tiempo, cómo los filósofos o incluso cómo en la ciencia ficción hemos tratado ese tema tan interesante. El tiempo puede ser cualquier cosa, el tiempo es todo al parecer. Entonces, en esa búsqueda de información, en esa conceptualización, llegamos a esos cinco grandes temas en los que está dividido la sala. En últimas, cada uno de nosotros es un laboratorio del tiempo. Patricia, ya me voy a ir a encontrar con Alejandro, que me va a acompañar precisamente a hacer el recorrido, pero prepárame, ¿qué me voy a encontrar en esta fase? No, vas a encontrar una diversidad de experiencias que hemos pensado, unas muy interactivas, otras más contemplativas, vas a poder jugar, vas a poder retarte, vas a poder además profundizar en ciertos temas y conocer mucho más. Alejo les va a mostrar cómo de verdad llevamos eso a cabo para que la gente se disfrute esta sala, se la goce y salga con más preguntas sobre el tiempo. Muy bien, muchas gracias, Patricio. Y entonces a disfrutar de esta sala del tiempo. Y aquí en la mitad del tiempo, o mejor en la mitad de este reloj que marca y mide el tiempo, y le da la bienvenida a usted a esta sala, estoy con Alejandro. Alejandro es el coordinador de diseño de la sala Tiempo del Parque Explorales, o cómo es diseñar y pensarse el diseño de una sala como esta. Bueno, realmente es muy importante primero hablar de este espacio. ¿Por qué? Porque dentro del sondeo y la investigación que hicimos, encontramos que la mayoría de los usuarios, la mayoría de las personas, asocian el tiempo al reloj. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer que los usuarios entrando a la sala vean un reloj? Pero lo que queremos es cambiarles la idea. Yo entro por la deformación del reloj, nosotros lo llamamos la deconstrucción del reloj. Y cuando entren a la sala encuentran una diversidad de tiempos, que ya la diversidad de tiempos son las cinco secciones que tenemos que suman 45 experiencias. Bueno, vamos entonces a meternos en este reloj, a ver qué es lo que va a pasar aquí adentro. Alejo, sentarse en esta silla, yo creo que logras devolverme como 30 años de mi vida y hacerme sentir cuando estaba chiquitica y me quedaban los pies colgando en la silla del comedor de mi casa. Total, la casa de la infancia es una experiencia muy escenográfica. Lo que buscamos es precisamente poner a la gente a que se devuelva, que vuelva a rememorar esos instantes en la casa de mi abuela o de mis tíos, en donde los corredores se me hacían unas carreteras, los patios se me hacían unos estadios. El tiempo está asociado a los recuerdos y a la espacialidad como tal. Entonces, cuando tú hoy en día te sientas o estás en un espacio, lo ves muy normal, pero cuando tú te devuelves, en este caso queremos eso, que la gente sienta que está en la casa de la abuela otra vez y cómo todo se nos hacía a gran escala, cómo todo era gigante para nosotros, porque ese tema de la espacialidad con el tiempo es muy importante, ¿cierto? Siempre están unidos. Entonces, en este caso, la experiencia tiene dos momentos. Es un momento como más para que el usuario se tome la foto y otro momento donde tenemos una pequeña grabación donde hay una persona narrándonos y poniéndonos en contexto de esa casa de la infancia, ¿cierto? Entonces, es muy bonita realmente. Estamos ahora en una experiencia que se llama pronósticos. ¿El tiempo sirve para hacer pronósticos sobre lo que vamos a hacer? Precisamente hacer pronósticos está muy asociado a cómo tú percibes el tiempo. Es imposible uno, cuando uno sabe hacer algo, cree que sabe hacer algo o cuando uno no sabe hacerlo, uno normalmente calcula. Somos seres calculadores, pero eso no quiere decir que esa es la realidad, ¿cierto? Entonces, hay una cosa muy interesante con esta experiencia y es, normalmente, digamos que el cálculo tiene que ver mucho cuando a mí me gusta o sea hacer algo, normalmente creo que lo hago más rápido. Cuando de pronto no tengo idea de cómo hacerlo, puede que me desfase hacia el otro lado. Entonces, es un poco esa reflexión de que cuando calculamos definitivamente eso, es imposible llegar así con la rayita. Casi siempre es normal que nos desfasemos. Eso pasa con los trabajos, etc. Voy entonces a tratar de hacerlo. No sé cuánto me va a morar, yo creo que mucho. Dale, entonces presionas. Listo, arranca. Ay, ay, ay. Ay. Te demoraste 20 segundos. ¡No! ¡Cuánto trampa! Lo hice. Alejo, tiempo súper lento. Contanos, ¿qué es esto? Bueno, cámara, lenta cámara rápida, digamos que tiene dos momentos que se pueden disfrutar. Digamos el momento contemplativo, en donde lo que hacemos es poner, digamos, nuestra visión normal. ¿Qué pasa cuando tenemos un timelapse o qué pasa cuando tenemos una pieza en slow motion, cierto? En esta parte que es la interactiva, tenemos una cámara de alta velocidad, en donde los usuarios pueden venir y explotar su creatividad, hacer todo tipo de gestos, patadas, mover el pelo, para que vean precisamente como un instante demasiado corto se puede hacer demasiado largo. Alejo, una de las cosas que nos ha permitido la tecnología es jugar con el tiempo. ¿Cómo es esto de congelar el tiempo? Bueno, mira, esta experiencia es una de las apuestas más importantes de la sala, precisamente por la inversión en la tecnología que tiene y por lo divertido que es. Aquí es solo ver la gente cómo se queda aquí un montón de rato, precisamente haciendo su captura en un instante, en 48 cámaras y lo mostramos en un video. ¿48 cámaras había aquí en verdad? Exactamente, entonces es un poco ponernos en la época de Matrix, cierto? Llegamos de ahí, sale, se llama el efecto bala. Entonces es muy bacano poder tener ese recurso que hace unos años veíamos como tan, wow, ¿cómo hicieron eso? Y ahora uno venir y meterse como el protagonista, eso es lo que tiene como interesante. La teoría de la relatividad de nuestro queridísimo Albert Einstein, Alejo, yo creo que revolucionó también la forma en la que entendemos los seres humanos del tiempo. Sin embargo, eso es un concepto bastante complicado, difícil. ¿Cómo hacer que eso se pueda llevar a un museo? Pues mira, esa es de las experiencias más bonitas que yo creo que tuvimos dentro del equipo y es cómo hacer que un concepto tan complejo, el volverlo museable, cierto, volverlo a experiencias. Y posiblemente no se lleve la respuesta, pero se llevan muchas preguntas. Y si ellos se llevan muchas preguntas es porque realmente están interesados y creemos que eso va a ayudar para que en un futuro se enganchen un poco más con el tema. Alejo, con esto terminamos del recorrido, digamos, por las cinco etapas o los cinco subtemas en los que ustedes se pensaron este tema del tiempo. El concepto del tiempo puede ser un poco complejo para un niño, el tiempo, eso debe ser para adultos. ¿Cómo hacer que esto sea un gran juguete, que el laboratorio se vea como un gran juguete y que los colores le den ese toque de calidez? Entonces, eso buscamos con la sala, que cuando un niño vea esto, diga esto es un juguete, yo voy a pasar bueno. Claro, dentro de ese pasar bueno queremos que aprendan o que se lleven, como te decía anteriormente, muchas preguntas. Yo creo que sí, Alejo, y además efectivamente se va uno a divertir. Mil gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Y yo que tengo más tiempo me voy a seguir jugando un rato. Listo, yo creo que estoy bien. Mil gracias, Alejo, tú también. La sala del tiempo, un nuevo espacio en el Parque Explora para que usted venga a conocer, a recordar, a saber cómo los seres humanos hemos medido, hemos pensado y nos hemos hecho imágenes sobre esto tan complejo que termina siendo el tiempo. Un espacio que estará abierto aproximadamente durante unos cinco años para que usted tenga la posibilidad de venir a disfrutar del tiempo aquí en la ciudad de Medellín.